CPDH teme por la seguridad de cientos de nicaragüenses que en los próximos días podrían ser deportados de Estados Unidos. En su mayoría, según registro de este organismo con sede en Miami, se trata de personas que huyeron del país por la persecución política. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Se estima que unos 600 nicaragüenses que huyeron del país rumbo a Estados Unidos a raíz de la crisis social política podrían ser deportados porque se encuentran de manera ilegal. La CPDH maneja 200 casos documentados y aboga por los nicas en ese país. Nosotros como CPDH tenemos documentados 200 denuncias en la oficina de Miami y más de 60 en Atlanta, en Georgia. Sabemos que en Atlanta es una de las ciudades más difíciles para poder obtener asilo y es una de las ciudades en donde se está dando más deportación. Nosotros hemos hablado con algunos congresistas y senadores para tratar de que a estos compatriotas se les pueda apoyar con los TPS, pero estamos en ese proceso y definitivamente hay muchos nicaragüenses que están sufriendo no solo la distancia de sus países, sino que también las condiciones carcelarias, sobre todo en Atlanta, son condiciones que no parecieran que fueran de los Estados Unidos, según porque hay mejores condiciones. Sin embargo, nosotros fuimos hace 15 días, la oficina de Miami se movilizó a Atlanta y hablamos como alrededor de 12 nicaragüenses y se quejaban todos del maltrato que están siendo objetos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Hasta el momento, los más de 100 nicas deportados de Estados Unidos a Nicaragua solo son interrogados por las autoridades. Aún nadie ha enfrentado proceso judicial. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.